Un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar dos copas de vino Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pasa una, pasa dos, está bien vela Si se va la luz, ve, prende la vela Porque hoy no la bajamos, estamos armando en el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Por lo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo el caserío Me traje a ti ni un mal, no es tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra las paredes Diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el que está a lo mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos, estamos armando en el broto Aquí somos puros corazones rotos Lo que digo la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de Paris Con un flow safari El bebé si contesta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip, todo de cuchichis Te tengo embopao como Lele Huayna Vichy Vestidito corto, sin nada de bajo Eh, pa' esto este trabajo Tenemos el honey, expensive caro Estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tu si, tu si, tu si quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Si también, pero no se puede Conmigo bendecido, esto no sale en la pared Tu si, tu si, tu si quieres Tu si, tu si, tu si quieres Aquí estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Dini, dini, dini Anita, Anita Beggy, 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 G ¡Gracias! Gracias por ver el video.